hola alguna vez has probado la crema de manos de sweet juice? bueno la crema de manos de sweet juice es muy diferente a las demás cremas de manos primero que todo tiene manzanilla y segundo que todo tiene una proteína deliciosa que te hace un guante en tus manitos entonces la forma correcta aplicársela es de esta miren lo poquitico que tienes que aplicarte de este tarrito sacas alrededor de 80 aplicaciones y haces de esta manera la esparces en tu mano y luego de esta forma la aplicas pon atención muy bien en la cutícula de tus uñas porque también la nutre así que cuando laves tus manos cuando te mojes el agua va a rodar sobre tus manos el agua reseca tus manos y este mes está gratis cuando ordenas en mi página web feliz día